Concluida la recepción de ciudadanos en las mesas receptoras de votos del país, se inició el conteo de papeletas. En esta ocasión, mostramos algunas fotografías, como algunos votantes, en vez de marcar una X, utilizaron el crayón para expresar su sentir de una forma muy particular. ¡Suscríbete al canal! Para Prensa Libre TV, reporta Fernando Máquezul.